En Jalisco, se impulsa la infraestructura en materia de seguridad. En el estado ya se construyen seis bases regionales de la Fuerza Única para reforzar las acciones que garantizan la seguridad de los jaliscienses. Anteriormente, la infraestructura se mantenía concentrada en la zona metropolitana de Guadalajara. Con estas nuevas bases operativas, la Policía Estatal mantendrá presencia permanente en los municipios del estado y podrán contar con instalaciones dignas para desarrollar sus actividades. Todas las bases regionales cuentan con barda perimetral, casetas de ingreso, dormitorios, baños, regaderas, cocina, comedor, área administrativa, área de primeros auxilios, red de voz y datos, helipuerto y estacionamiento. Hemos concluido cuatro bases regionales. La base regional de la zona sur ubicada en el municipio de Zapotlán, El Grande, brindando servicio a los municipios de la región sur y lagunas. La base sureste, ubicada en el municipio de Valle de Juárez, reforzando la vigilancia en los límites con el estado de Michoacán. La base regional norte, ubicada en el municipio de Colotlán, que da servicio a los municipios de la zona norte, además de estar en los límites con el estado de Zacatecas. La base regional ubicada en el municipio de Mascota recién inaugurada, misma que fortalecerá la seguridad en los municipios de la Sierra Occidental y Costa Norte. En marzo habremos de concluir la base regional Alto Sur, que se localiza en el municipio de Tepatitlán, y que dará apoyo también a la región Altos Norte. Y en el mes de mayo se concluirá la base regional Costa Sur, la cual se está construyendo en el municipio de Autlán de Navarro. Estamos trabajando para materializar nuestro compromiso en el tema de seguridad. Entendemos que la eficiencia de nuestras corporaciones policíacas depende de la infraestructura que facilite sus labores en todo el estado. SIOP trabaja.